les voy a enseñar la versión actual de mis chocotejas este molde ya lo tengo en otro vídeo disponible pero me dijeron que estaba bajo el tono de voz y estaba un poco de explicación entonces ya que tengo nuevamente este pedido voy a aprovechar en enseñarles vamos a necesitar cobertura bitter cobertura bitter en esta caja vienen así un paquete donde vienen seis tabletas en el lugar donde ustedes viven de repente viene diferente por unidad o menos no sé ok yo voy a utilizar dos tabletas dos tabletas y me van a salir 21 chocotejas de este tamaño van a necesitar manjar blanco envasado es mejor porque les dura más tiempo ok y dura aproximadamente un mes acá dice un kilo porque voy a utilizar bastante bastantes unidades de chocotejas voy a envolverlas con este papel platino este paquetito viene en 50 y viene así para la chocoteja y para envolver darle la la decoración tienen varios colores como en rojo hoy te voy a disolver el chocolate en el pírez llevado en una sartén con agua que tiene que estar caliente no tiene que estar hirviendo ya saben aquí yo le he dejado la horna ya apagada el agua está caliente la sartén ahí está con el pírez y por lo tanto ya se ha estado disolviendo solo si me falta disolver más lo único que hago es prender la cocina y caliente un poquito más el agua y vuelvo a mover en éxito mente i i i i i i i i cuando se dan cuenta cuando el que ya está el chocolate cuando está suelto miren como cae me falta que suelte más entonces tenemos que seguir removiendo mientras tanto si tienes por ejemplo algún relleno para su chocoteja pues lo que tienen que hacer es dejar ahí el chocolate que vaya calentando más solito mientras que van a listar su relleno ya sea picándole la fruta seca lo que van a colocarle a ver aquí yo ya le he dejado un ratito solito miren como está desuelto se va soltando un poco más miren el vídeo anterior que les explique cada tip el primero que les daría ahorita es el molde como siempre les recomiendo no lavarlo, no tienen que lavarlo, cuando terminen ustedes de usar sus chocotejas lo que tienen que hacerlo es limpiar con un paño seco la la cada hueco de la chocoteja si ustedes le pasan la esponja por más que sea una esponja suave lo va a desgastar el brillo del molde y cuando hagan sus chocotejas pues no les va a salir brillosas ok ese es el primer tip el segundo tip sería que el agua no tiene que hervir y si ustedes lo dejan que hierva el agua pues lo va a secar el chocolate va a ser muy caliente y lo va a hacer un ratito más miren como suelta así como está cayendo más o menos despacio no cae demasiado rápido está bien porque a la hora que como cae aquí va a caer en su molde de la chocoteca o sea van a poner van a pintar los costados abajo verdad pero así como caen de la cuchara hacia el chocolate hacia el pílex va a caer aquí si cayera más rápido entonces todo va a caerse acá se va a concentrar y aquí va a quedar una capita muy delgada entonces no queremos eso así como está cayendo ahorita está muy bien porque se va a quedar parejo todo el molde de la chocoteca vamos a proceder a pintar aquí ya estoy con el chocolate y el molde vamos a proceder a pintar está cayendo despacio ok con la misma cucharita voy jalando lo que está pasando acompañando con la pílexa lo que está pasando esa pílexa vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 Ya una vez que ya vieron donde es el huequito que tienen que tapar, lo único que hacen es echar un poquito nada más de chocolate ¿Ok? Si hay alguna esquinita también que le falte, algún borde que le falte chocolate, también le tienen que poner más lo que ustedes necesitan hacer rendir más es el chocolate por eso yo les recomiendo hacer una capa fina de ese mismo para que así les salgan más Por ejemplo, estas chocotejas un sol cada una con el papel normal que es blanco de chocoteja, pero con este papel vale un sol 50 porque ese papel es carito La siguiente recomendación una vez que terminaron de rellenar lo van a esparcir bien al manjar blanco por abajo y por arriba quede bien tapado ¿Por qué? porque si ustedes dejan aire ahí se forma un honguito y así no van a vender sus chocotejas ¿verdad? y así no van a vender aquí tienen que fijarse el color abonado es este que está seco totalmente seco aquí todavía está un poco mojadito aquí está más esta de acá no la voy a sacar esta sí porque sale más fácil van a jalar hacia afuera van a jalar hacia afuera van a jalar hacia afuera y salen y así no van a vender no van a vender de alguna vez se caen soles ¡Gracias! ¡Gracias!